El buen samaritano Es uno de los guardianes de nuestra fe Y ellos quieren tenerlo todo muy controlado ¡Shh! ¡Silencio! ¡Que no se oye! Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Tú que eres doctor de la ley tendrías que saberlo ¿Qué dice la ley? Vamos, dímelo a mí y a toda esta gente que escucha La ley dice que debes amar a Dios con todas tus fuerzas Dios está sobre todas las cosas También dice la ley que hay que amar al prójimo como a uno mismo Pero me gustaría saber quién es mi prójimo ¿Son las personas a las que quiero? ¿Son los que creen en Dios como yo? ¿O son todos los demás? Escucha con atención ¡Shh! Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico Un camino muy malo, terrible, peligroso, lleno de bandidos ¿Has encontrado las monedas? Sí, ya las tengo, vámonos Me esperan en el templo Tengo que atender el culto divino El sacerdote y el levita No hicieron nada por aquel herido Tenían que pensar en Dios Y no podían pararse a socorrer a un pobre hombre Un poco más tarde pasó por el lugar un samaritano Un pagano Una de esas personas que adoran a los ídolos de piedra en los montes Tranquilo No voy a hacerte daño No te preocupes Yo te ayudaré Pobre hombre Está muy mal herido Pero él es judío Y yo soy samaritano Y yo soy samaritano, ¿no es verdad? Es un herido necesitado de ayuda No tiene importancia que yo sea extranjero No, claro que no ¿Qué quieres que haga? Quiero que cuides de él Gasta todo lo que necesites Dentro de unos días volveré por aquí Y recibirás una buena recompensa Quiero que se salve Aunque no sepa quién es este hombre ¿Quién de estos tres crees que es el prójimo Del hombre que fue asaltado por los bandidos? No cabe duda El que ha tenido compasión del herido El samaritano Has contestado bien También vosotros tenéis que hacer lo mismo Amad a todos Sobre todo a los más necesitados